Los servicios que no sufren una gran modificación de cara a la población están los servicios que prestan los inspectores, los inspectores que paran en el punto de embarque. Con la diferencia que en el país el servicio de esos inspectores, las provincias, lo cobran a unas tarifas que se mantienen y no se pueden modificar. Y en La Habana eso es gratis, en La Habana no se cobra, pero en las provincias sí se cobra, esos precios y esas tarifas se mantienen también, no tienen afectación en esta modificación, actualización de tarifas. Como tampoco lo tienen los servicios de Medibus que se prestan con pacientes de oncológico y otros servicios que son vinculados o coordinados con salud pública que se hacen en todas las provincias con pacientes que tienen que trasladarse a veces de una provincia a otra para tratamiento especializado. Esos servicios se mantienen y siguen costando el mismo precio para la población. Es decir que todos los servicios esenciales, que son los urbanos y estos servicios especializados, van a mantener los mismos precios. Mantienen los mismos precios. Como también mantienen los mismos precios el movimiento de pasajeros y bicicletas por el túnel y por las lanchas, lo que el pasajero paga el mismo precio, pero sí se produce ya un primer incremento de precios que en el caso de las lanchas, en lugar de tres van a pagar cinco pesos en caso de las bicicletas y en el caso de los ciclos motores entonces van a pagar diez pesos. En las bicicletas pagan tres, van a pagar cinco, en los ciclos motores pagan cinco, van a pagar diez. Pero el pasajero que va con esos medios sigue pagando su tarifa habitual. No tienen modificaciones tampoco.